¡A bailar! La música te acompaña. Radio Educación, contigo en la distancia. Estamos ya con ustedes en este espacio dedicado a la música mexicana aquí en Radio Educación. Es un enorme placer estar, pues ya, juntos, quizá acompañándole durante el desayuno, quizá en sus primeras actividades del día. Es viernes, la jornada está, pues ya, comenzando aquí en Radio Educación. Les saludamos con gusto desde la cabina. En la consola digital está Cudberto Garcés, Manuel Chávez en este micrófono, Marcia Sánchez en continuidad, Heriberto Acuña en la selección musical y Gina Mesa atiende el 5541-551060. Se acerca en este mes de julio los lunes del Cerrito allá en Oaxaca y quiero invitarles a que mañana a las 8.30 de la mañana sintonicen Yolotl, un apapacho al corazón, porque dedicamos el programa a la gelaguetza. ¿Qué les parece? Así que acerquen a los pequeños, acerquen a los niños, a esta expresión de nuestra cultura admirada en todo el mundo. Mañana, 8.30 de la mañana en Yolotl, la gelaguetza, porque ya viene, ya vienen las fiestas de los lunes del Cerrito, allá la presentación en la capital oaxaqueña y en distintas regiones del estado en este mes de julio especialmente. Además, se regresa a un formato presencial después de estos años de pandemia. Bueno, pues vamos a iniciar entonces con la música. ¿Qué les parece si damos paso a la protagonista de este espacio? Con la banda de Totontepec, Mije Oaxaca. Banda de Totontepec, Mije Oaxaca. Es que está muy chiquita la letra, casi no lo leo. Manuel Pacheco con la Totontepecana. Además, escucharemos el Butaquito con Zones de México, Tilingo Lingo con el Murciélago y la Orquesta Jaranera de Arturo González nos ofrece Chinito Coy Coy. Es el son para bailar de Radio Educación. Comuníquense con nosotros al 55-1233-2915, nuestro número vía WhatsApp para comunicación a través de mensajes de texto o mensajes de voz y nuestro número tradicional, el teléfono 55-4155-1060. Aquí comenzamos. Adelante, Cuduerto. 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 ¡Gracias! ¿Cuándo vamos a empezar? Cuando tú digas maestro ¡Pues ya! ¡Órale! ¡Echa el paesero! ¡Ahora sí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Cuando la luna sale viene mi vida Y el sol se esconde Se prende un parolito y sale la gente No sé de dónde Cuando la luna sale Y el sol se esconde Se prende un parolito y sale la gente No sé de dónde No sé de dónde No sé de dónde Un son jarocho Es que esta misma noche Se hará un bandango aquí en la 18 Saca tu butaquito Viene mi vida Más no te sientes Que llegaron los soles Pa' que no digas y no me cuentes Saca tu butaquito Para bailar Que no hay mejor bandango Que el que se logra en este lugar ¡B cliché burno! ¡B десятолетies! ¡Échale paisero! raza. Toda la raza, toda la raza, vengan toditos, díganles que moca arras unas guitarras y hasta toritos. Saca tu butaquito, corazoncito, vete al tapanco, que por la puerta lleguen nuestros amigos del mono blanco. Saca tu butaquito, hazte otra vez, que ya llegó Gilberto, Octavio, César y Don Andrés. Si alguna duda tienes de mi pasión, como un cuchillo y abre, mi corazón. Mi corazón, si alguna duda tienes de mi pasión, como un cuchillo y abre, cielito lindo, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Pero contiendo, cuidado no te lastimes, cielito lindo, que estás pudiendo. Saca tu butaquito, siéntate allá, que te quiero ver sentada con tu papito, con tu mamá. Saca tu butaquito, tu butaquito, tu butacazo, ahora que estamos solo, vete a mi vida, dame un abrazo. ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 James Webb. que está más allá de la órbita de la que está más allá de la órbita de la tierra y ha enviado unas fotografías del espacio profundo. Uy, que de verdad son impresionantes tiempos muy interesantes estos para vivir. ya se imaginan en los años en los años en los que vivió Galileo, Galilei allá en Pisa Italia, que construyó sus propios telescopios y pudo observar la luna. ¿Qué pensaría de estos avances y de estas imágenes del espacio profundo? Gracias. Más mensajes de nuestro teléfono, el 5541-551060. Antonio Espinosa Hernández. Nos agrada mucho la selección de piezas. Si México es grande es por su música. El programa nos llena de gusto. Gracias por programar el torito. Gracias. Muchas gracias. Gaby Flores. Feliz viernes aquí escuchándolos o disfrutando su alegre música. Gracias por las efemérides que nos transmitiste. Yo vivo cerca del metro Miguel Ángel de Quevedo. Ah, mira, pues especialmente hoy recordamos al ingeniero Miguel Ángel de Quevedo. Porque un día como hoy falleció. Y Metz Torres González nos hace llegar también información en torno a ello. El 15 de julio de 1946. Fue lunes. Falleció el ingeniero ecologista, el apóstol del árbol Miguel Ángel de Quevedo y su billeta. Muy bien. El próximo lunes a las 4 de la tarde habrá un programa especial a las 12 del día y a las 4. El de las 4 de la tarde dedicado, ambos dedicados al aniversario luctuoso del Benemérito de las Américas. Benito Juárez, 150 aniversario luctuoso. El próximo lunes a las 4 de la tarde por las frecuencias y redes sociales de Radio Educación. No se lo pierdan. ¿Qué nos dicen por acá? Solchit Arellano. Ah, caray, Solchit, no entiendo muy bien tu mensaje. ¿A qué se referirá? Bueno, pues ya nos vamos, ya nos vamos con, nos vamos con música. Cudberto, ¿qué te parece si nos despedimos con el coro de la, ah no, se trata de la Marimba Orquesta Municipal de Trinitaria Chiapas con zones de Trinitaria de Freddy Hernán Villar. Nos vamos, pásenla bien, que tengan extraordinario fin de semana el próximo lunes, una nueva emisión de El Son para Bailar. Disfruten, disfruten mucho la programación de Radio Educación. Estamos cerca de ustedes después de este segmento último de la música de nuestro programa de hoy, para un diccionario de la imaginación. ¡Gracias! 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 Son para bailar, que vibre la música. La música te acompaña Radio Educación, contigo en la distancia.